Un poco acá, un cambio de aire para aprovechar la tarde tan linda y charlar un poco sobre cómo termina este año 2017. Bueno, creo que el balance fue muy positivo, porque si bien nos quedaron cosas por concretar en lo material, creo que los proyectos, tenemos muchos proyectos muy importantes y aprobados que se van a materializar en los próximos años. Este es un poco el trabajo que se vino haciendo en estos dos años, que fueron los que logramos eso, concretar la aprobación de los proyectos, como en el caso de las viviendas, continuar con los proyectos que llevamos adelante en acción social, en medio ambiente, el proyecto este de biogás. La verdad que satisfecho, muy contento y, bueno, obviamente agradecer a la colaboración de todo el equipo, que sin ellos no hubiésemos logrado nada. Esto, desde ya, y como lo vengo repitiendo, creo que la comuna de Chanear es una comuna muy activa en las distintas áreas que representa, más allá de los trabajos cotidianos que lleva adelante una comuna. Nos hicimos cargo de medio ambiente, de acción social, un poco de seguridad, bueno, ahora, como decía, vivienda, y bueno, programando ya lo que se prometió ahora para la campaña, que es atacar un poco el tema de la pavimentación, que es una solución, digamos, definitiva al problema que tenemos en nuestra zona a raíz de lo que es la napa, la altura que está, que no tenemos suelo, que todo lo que tiremos a la tierra, la tierra se lo traga, y, bueno, la inversión que esto hace es llevar adelante el mantenimiento del pepeado, que los precios se fueron a las nubes y eso hace que cueste mucho más mantener una calle de Ripia. La idea es atacar eso y, bueno, creemos que hay muchas, muy buenas perspectivas para poder concretar esta promesa que se hizo. Bien, ¿cómo está el tema del río Gás? Tema que avanzó bastante durante este año, viene un poco en paralelo con estas charlas que están haciendo ustedes como presidentes comunales a nivel regional, con la provincia, en la posibilidad de seguir empujando para concretar el día de mañana el gasoducto, ¿no es cierto? Pero, mientras tanto, esta alternativa ha avanzado bastante a Canchañar. Sí, son dos cosas completamente diferentes. No podemos mezclarlas y, por más que venga una o la otra, o sea, hay que trabajar las dos cosas. Porque, en primer lugar, todo el tema de bioenergía es algo que a nivel mundial se está llevando adelante y, obviamente, no queremos quedarnos atrás. Y más teniendo los recursos acá en nuestros campos, ¿no? Es algo que en otros países ya lo están haciendo y le está yendo muy bien. Nada más que, bueno, nosotros acá se planteó primero la posibilidad de distribuirlo por red, por la necesidad social que tenemos en estos momentos de no tener gas natural. Pero si llegase a venir el gas natural, esto ya se puede revertir y generar electricidad con el biogas es la forma más, digamos, rentablemente económica favorable que es producir corriente más que consumirlo como gas en sí. El tema del gas natural, estuvimos participando en todas las reuniones que se llevaron adelante, una que se hizo en Buenos Aires, la otra se hizo en Rufino y la última se hizo en Venado con la Secretaría de Energía. Creo que es lo que, en donde tenemos que trabajar nosotros los presidentes comunales y por ahí senadores, es en esto, en apoyar estas iniciativas, aprovechar este viento de cola que se está teniendo con la participación de todos los presidentes comunales del sur de la provincia de Santa Fe e intendente. Pero, bueno, es algo que está un poco más lejos, porque en la última reunión, donde participó la Secretaría de Energía, en la cual manifestó estar un poco descolocada sobre este tema, donde no tenía ni idea de qué se venía planteando, pero es bueno ya empezar a reunirme para estar a trabajar, y donde también estaba la gente de Litoral Gas, donde, digamos, aparentemente, por la suba que tuvo el gas natural en todo el país, bueno, esto genera de que la empresa, como es una empresa privada, tenga fondos para poder invertir. Lo que ellos plantean es que van a hacer una inversión de 2.800 millones de pesos en este quinquenio. Es la inversión que se va a generar en la provincia de Santa Fe. Mi pregunta en esa reunión fue si de esos fondos iba a entrar algo en lo que es el proyecto que a nosotros nos toca, y bueno, lamentablemente la respuesta dijeron que no. O sea que son cinco años que si no viene el dinero de otro lado, no lo vamos a tener en cinco años seguros. Ni siquiera el inicio de la obra o un proyecto ejecutivo, porque lo que hay ahora es un anteproyecto. Así que bueno, por eso es para nosotros contarle a la gente que vamos, participamos en las reuniones, empujamos, presionamos, buscamos todas las alternativas, pero que no hay nada concreto en estos momentos, por lo menos por los próximos cinco años de acá en adelante. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo y bueno, la idea no es ilusionar a nadie. No, seguro, mientras tanto el gas, el gas renovable está bastante avanzado. Sí, sí, lo que es el tema de biogás, bueno, nosotros ahora ya se va a alargar el proyecto ejecutivo a la venta, ya tenemos el dinero, que es lo más importante para poder pagarlo. Bueno, es un proyecto muy complicado porque no tenemos gente nosotros en la comuna capacitada para llevar adelante el armado de un pliego de semejante envergadura, por eso estamos recurriendo a los técnicos e ingenieros de la provincia, que son por ahí los que más saben, como para hacer un pliego, digamos, como corresponde y que después no nos vendan cualquier cosa. Eso es la única demora que tenemos, estamos haciendo algunas correcciones y yo calculo que a mediados de enero se va a estar largando la venta porque bueno, también nos están presionando en la provincia que lo tenemos que sacar para poder rendir ya el dinero que nos dieron. Es un avance importante y bueno, yo calculo que en el próximo año lo vamos a tener el proyecto ejecutivo, ¿no?, para poder poder empezar a trabajar. Bueno, otra medida concreta era el plan de vivienda, o sea, ¿cómo se avanzó sobre esto? ¿Cómo está? Bueno, el plan de viviendas, tenemos dos tipos, uno es el lote propio y el otro son las 22 viviendas tipo Fonadi o tipo Barrio, como se hacía antes. Se hizo la apertura de sobres en el mes de septiembre, acá en nuestra localidad, donde participaron alrededor de 5 oferentes, que son las empresas constructoras. Esto, bueno, llevaba alrededor de 3 meses el análisis de cada oferente, más allá de que los precios, ahí ya había una empresa que había generado una diferencia bastante grande con el resto, pero bueno, se tienen que analizar las otras cuestiones que se piden a los pliegos. Todavía no me notificaron si ya fue adjudicado, pero que ya está por salir seguro. Eso por un lado, que es algo que calculo que por ahí por mes de marzo o abril, yo calculo que se tendría que estar arrancando la obra. Por otro lado, tenemos lo que es el lote propio, en el cual presentamos 4 viviendas en un primer término y 4 en un segundo, donde las 4 primeras ya están en condiciones de firmar la hipoteca, ni bien se firma la hipoteca delante de un escribano, que eso ya lo tiene que hacer la propia familia, es algo que la comuna ni la provincia interviene, van a estar recibiendo los fondos, porque la hipoteca es la garantía, ni bien se firma van a recibir los fondos. La modalidad es que ni bien se terminen de construir las 4 viviendas, empiecen a pagar, o sea, ya habitando la vivienda, eso genera que el ahorro que se genera al dejar de alquilar, bueno, va a destinar al pago, es una cuota de creo que mil pesos, mil quinientos pesos. También es una muy buena opción para todo aquel que tiene un terreno y se quiera ir anotando, bueno, vamos a seguir trabajando en este proyecto. Así que bueno, eso por ahora es lo que tenemos y que se van a empezar a concluir y a concretar esos sueños para toda esta familia. Bueno, otro de los ejes de la gestión tuya fue el tema de seguridad, o sea, seguir sosteniendo la misma política, la misma gente durante lo que viene ahora de este segundo periodo, bueno, dentro de la disponibilidad, ¿no es cierto?, que la fuerza policial tenga para seguir avanzando sobre el tema seguridad en sí, seguridad rural y al mismo tiempo todo lo que habían planificado para el mejoramiento de la comisaría. Sí, en eso seguimos trabajando de la misma manera. Yo, bueno, la verdad que para mí es muy grato trabajar con personas así como Juan y Víctor, donde nosotros no podemos participar por ahí en los operativos o meternos en el trabajo de ellos, pero lo bueno que tienen estas personas es que me mantienen constantemente informado de lo que pasa. Entonces, creo que la misma parte que le llega al fiscal me llega a mí de todos los hechos y acontecimientos, tanto delictivos o problemas familiares o cualquier problema de índole social que tenga que intervenir la policía. Estoy, estamos enterados de todos. Y, bueno, la idea es seguir manteniendo este modelo de trabajo mientras se pueda. Bueno, estamos, creo que Juan nos va a estar abandonando. Quiero, ahora, creo que a fines de febrero, pero por razones de carrera, quiere seguir, digamos, subiendo cargos y, bueno, le salió una oportunidad para ir a dar clases a la escuela de policías. Pero, bueno, creo que sí se va, se va a ir muy contento y creo que hubo muchas ganas de volver a algún otro momento porque se sintió muy cómodo acá en Chañán. El tema de seguridad, como siempre decimos, es un tema muy complicado porque, bueno, entran a jugar varios aspectos, ¿no? Hay delitos que están relacionados con una cosa, delitos que están relacionados con otra. Pero, bueno, por lo menos logramos disminuir esa cantidad de robos que tuvimos en una época, por allá, por el año 2015, ¿no? Que fue un año bastante duro para nosotros y, bueno, logramos, con la ayuda de la policía, disminuir esos índices de delitos, ¿no? Así que, bueno, otra cosa también que para nosotros fue muy buena para nuestra gestión. Bueno, la casita va a funcionar todo el verano, o sea, ¿no cierra? ¿Cómo va a estar un poco...? La casita, bueno, la parte de centro de día sí va a cerrar, va a cerrar por 15 días y, bueno, el resto no, lo que es el funcionamiento del hogar, no. Así que, bueno, sí, 15 días calculo que se van a tomar vacaciones para el personal y después, bueno, reactivar todo, pero vas a ir trabajando normal, como siempre. Bueno, estamos trabajando, ahora trasladamos la granja acá a la planta de tratamiento, donde, bueno, están viniendo los chicos acá, la verdad que muy contentos, por un lugar hacia el aire libre que te despeja, que, bueno, se le puede enseñar a los chicos otro tipo de cosas, como, bueno, se le están haciendo, a lo mejor la huerta, siguen criando los pollos, tienen las ponedoras. Lo bueno, estuvimos hablando justamente ayer con la Vero de que por ahí las cosas que se generan, que genera la granja, por ahí las usamos con canje en mercaditos, en el otro día, bueno, le regalamos remera o ropa a los chicos y fueron todas cosas que se salió de ahí, o sea, que la comuna no puso un peso para generar todo eso, y lo mismo la comida, lo que se le da es cosas que se generan de ahí. La verdad que también muy contento y muy feliz que ese proyecto, bueno, funcione como se planeó. Bueno, próxima nota la haremos en la granja, cuando retomemos, para mostrar un poco a la gente, no es cierto, todas las actividades que se está haciendo. Bueno, cerramos el año, Matías. Un poco los deseos a la gente, a la región. No, bueno, yo creo que estamos con las mismas ganas desde el principio de seguir trabajando para el pueblo, con algunas renovaciones. Obviamente, en un cambio de gestión, por más que sean los mismos lineamientos, hay algún tipo de cambio, lo que queremos tratar de acomodar. Y, bueno, con muchos proyectos para nuestro chanear y pedirle a toda la población que colabore con nosotros, que todas las críticas que se hagan, que sean críticas constructivas, para poder seguir siendo un pueblo líder acá en la zona, en todo aspecto. Así que, bueno, un saludo a todos, desearles un muy buen comienzo de este 2018, y un muy buen final del 2017 también. Así que, bueno, tratar de pasarlo en paz, y que tengamos trabajo, salud y paz para todo el pueblo. Muchas gracias.